Un, 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 dos, 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 tres Ey, 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 ey Ey, 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 ya Para ti, para ti No se me cumple, espera Me viene una mujer caminando Y se mira queucae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira queucae mucho movimiento Cuando viro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando viro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Escute a vera, escute a vera Escute a vera esa mujer escute a vera Y para todo el apariente que dice ser inocente Y para todo el apariente que dice ser inocente Una hijita me vistió a su casa, a su casa la seguí yo Yo no sé por qué sería, ella sabía, pero yo no La chica se trajo los zapatos, los zapatos me saqué yo Yo no sé por qué sería, ella sabía, pero yo no El agua que me está cayendo, mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando, que el aguardiente ya queda muy poco El aguacero que me está cayendo, mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando, que el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando ¡Qué bonito canta! El pájaro cardenal que negra los campos, consumado de cantar Y la pentecita Morena, al mismo, al mismo de los Lugas y Valeré De la comuna de Lumajo María Elena, yo vine a ver, voy a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo desesperer, ya te soñaba mi corazón Y por la noche que te esperaba, porque te ha dado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado todo mi querer Porque te quiero mi morenita, que estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena Y voy a este homenaje, para nuestro grande amigo De la música chilena Los reales de Braga Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y todo el mundo ¡Eh, eh, 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 eh La foto que te tomaste El día de vacaciones Tenía muy largo el pelo Y te llevaba los talones Yo quería mirarte Con tu lindo traje de baño Pero no te lo pusiste Allá donde los salvarán La fiesta ya comenzaba Llegaban los invitados Los viejos te preguntaban La cosa estará rebuena Allá por el otro lado Y la niña muy bonita Los viejos viejas charpea La cosa estará rebuena Allá por el otro lado Y la niña muy bonita Los viejos viejas charpea Somos salvados Son los viejos viejas charpea 180 Mi mal tan cochino y gustarme tanto De la vez que vuela me gusta el pote Porque tiene la barba y hasta el cobote Caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento Yo su nombre pregunté y me dijo Terecita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento Yo su nombre pregunté y me dijo Terecita Terecita vente vamos a bailar Terecita vente vamos a gozar Terecita yo te voy a conquistar Terecita nunca te voy a dejar La burra de Doña Juana está llorando allá en el potero Porque el burro de Don Pancho no quiere amarla ni darle beso La burra de Doña Juana está llorando allá en el potero Porque el burro de Don Pancho no quiere amarla ni darle beso La burra sigue llorando y el burro nada de nada La burra sigue llorando y el burro nada de nada Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Ay por qué llora la burra que el burro no la ama Ay por qué llora la honor Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama Al gitti под yelled atrás Ay por qué llora la burra porque el burro no la ama